Hola amigos bienvenidos al martes de web, el día de hoy les mostraré la página oficial de la conferencia internacional sobre el SIDA que en estos momentos se lleva a cabo en la Ciudad de México, la dirección es www.ids2008.org, diagonales. En esta página encontrarás toda la información que surge minuto a minuto en el evento, podrás tener acceso a comunicados de prensa, galería de fotos, noticias sobre el SIDA y un diario con el resumen del día anterior. La conferencia internacional sobre el SIDA se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto. Ahora les voy a enseñar ver en vídeo las conferencias en vivo y en directo. Hay que ir a la parte que dice amplia cobertura en internet, y vamos a dar clic en la parte que dice like, se abrirá una página nueva y ahí daremos clic en la parte que dice full video. Listo ahora podrán ver las sesiones que se están llevando a cabo en la conferencia internacional sobre el SIDA. Nos vemos la próxima semana que sea martes de web.